saludito amigos por acá con otro bonito vídeo en una tarde bastante asoleadita con un cielo bastante despejado no más que con un vientecito que es el que hace sentirse bastante helado el clima no y siempre amigos todos los días haciéndoles nuevos y bonitos vídeos en lo que es acá en canadá y siempre haciéndoles la invitación a que si no se ha suscrito suscríbase de jesulay comparta el vídeo y si puede comentar también pues haga no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy olvido que iba grabando! ¡Va a salir! ¡Me lo dije duro! Amigos, por acá están unos leones. Vean, no son de verdad, son leones como tipo estatuas, pero están muy bonitos. ¿Vai a salir de aquí? No se dan un Been, amiga ebony. ¡A que no hay nadie! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le vamos a seguir haciendo más.